¡Venga! ¡Venga, señor! ¡No entre! ¡Señor, venga! Porque ahorita va a llevar a donde la gasolina, ¿eh? La San Silvestre, la flota de San Silvestre. Qué pena, che. Más bien sus pasajeros están... Se han salvado los pasajeros. Se han salvado los pasajeros. Se han salvado los pasajeros. Este huevo de chicos ahorita va a explotarnos. Ahorita va a ayudar al tanque de gas. Al tanque de gasolina. Se olía, se olía, nada. ¡Mira un huevo de chicos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!